Por segundo año consecutivo, Samuel David Gómez, de 12 años de edad, se convirtió en atleta del año 2023 en el estado de Florida en la disciplina de karate. Wow Supermarket presenta Respaldado por la organización Amateur Athletic Union, AAU, y con las ganas de ganar, seguir adelante, Samuel está feliz de este nuevo triunfo. Últimamente me ha ido muy bien en el deporte que yo practico, que es el karate, y ahorita pues, ahorita estaba yo en la AAU, donde es una de las organizaciones más grandes de todo Estados Unidos. Y entonces, pues, en mi categoría quedé atleta del año, porque gané oro y porque fui el que te acumuló más puntos. El próximo año recibirá su trofeo de atleta del año. Samuel, quien practica karate desde los 5 años de edad, luego de esta hazaña, recibió invitaciones para distintas competencias, entre ellas las nacionales, donde logró ganar oro en individual y equipo. Este campeón nacional envió un mensaje a todos los niños inmigrantes y contó su clave para avanzar. Siempre siguen adelante, que si se esfuerzan demasiado, en el futuro van a tener frutos de todo el esfuerzo que sus padres y ustedes dieron, y que nunca se rindan. El amor de mis padres, porque cuando yo veo que mis padres se esfuerzan mucho y llegan todos los días cansados, siempre pienso, siempre pienso en mejorar. Y, pues, por ejemplo, ahorita yo estoy en todos los días, que no tengo que ir al karate, yo entreno todos los días en mi casa, me voy al gimnasio, me pongo a entrenar con un amigo, y, pues, he logrado muchas cosas por base de mi entrenamiento, mis senseis y mis padres. Y, por ejemplo, una de las cosas que me ha ayudado, que cada vez que estoy en competencias pienso en eso, es un refrán que me dio mi bisabuelo de 105 años. ¡Alante brinca el sapo aunque le pulle los ojos! Samuel cumplirá pronto dos años de haber llegado a los Estados Unidos. Sueña con ir al Mundial, solo que este año no puede ir por su estatus migratorio. Anhela ir el próximo año y ganar oro. Y también desea romper un récord Guinness, que consiste en tener mayor cantidad de medallas y participar en un gran número de Mundiales. El padre de Samuel, Marco Antonio Gómez, siempre a su lado, visiblemente emocionado al escuchar las palabras de su hijo, nos contó lo orgulloso que se siente. Bueno, te diste cuenta cuando digo que la palabra esa que es especial, amar, te amo, wow, se le pone el corazón a uno demasiado pequeño. Muchos sentimientos, emociones, estar en otro país y lograr tantas cosas con los hijos de uno, de apoyarlos 100%. Yo siempre le digo a muchos amigos que yo no tengo un trabajo fío, porque si yo tengo un trabajo fío me van a votar. O las competencias de Samuel, apoyándolo constantemente. Entonces mira, sale Carratico, va para North Carolina, va para Miami, entonces me van a votar. Los padres de Samuel están orgullosos y seguirán apoyando a su hijo en todas las metas que se proponga. Con tan poco tiempo en este país, Samuel ha logrado sumar éxitos a su carrera como atleta. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Wow Supermarket, presentó.